¡Hola a todos! ¿Cómo están? Me da mucho gusto que le hayan dado play a este video. Bienvenidos al canal Dreamy Naile. El día de hoy te traigo un videíto donde quiero compartir contigo las cositas que compré en Gualdos para la decoración de febrero, del 14 de febrero, esa temática del amor y la amistad. Realmente no pienso decorar muchísimo, pero sí dar unos toques en la casa que se vea bonita con esos toques del día del amor y la amistad. Yo espero que este video te guste mucho. No olvides dejarme unos deditos arriba, un comentario y compartir el video porque me ayudas muchísimo. Y si eres nuevo por este canal y te gusta este tipo de contenidos, te invito a que te suscribas dándole clic aquí abajito donde dice suscribirse y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más, vamos a comenzar con las compras del día de hoy. Y vean, les voy a mostrar, les voy a ir sacando las cositas que compré en Gualdos. La verdad es que tienen cosas bien bonitas. Y lo primero que les quiero mostrar son estas flores que son artificiales, obviamente. Y bueno, aquí dice flor artificial de la marca Home Inspiración, importado para Gualdos. Y cada ramito, compré dos ramitos. Cada ramito trae tres florecitas. Son en color blanco. Traen sus hojitas. Y vienen en diferentes tamaños. Vean, un tamaño chiquito, mediano y la grande. Y lo mismo con este. Compré dos de estos en color blanco. Luego compré dos también, pero ahora de estos rosas. Vean qué bonitos están. Estos ramitos. Este nada más dice aquí, ramo de rosas. Mide 30 centímetros de alto. Pero no dice cuántas rosas trae. Nada más dice contenido, pues una pieza. El ramito ya viene así armado con el celofán. Trae también su listón rojo. Y bueno, su etiquetita. Yo obviamente, pues no los quiero así. Los voy a desarmar. Voy a quitarles el celofán. Y voy a hacer mis propios arreglos. Pero me gustó que es en color rosa. Trae seis rosas. Y bueno, de estos me traje dos ramitos. Se ven muy bonitos. Hay algunas rosas que huelen, pero estas no. Estas simplemente huelen en la tela. No tienen algún olor en particular. Pero bueno, de estos me traje dos. Luego también ahí me traje dos frascos de vidrio. Miren, son como floreros. Me traje dos de diferentes tamaños. Este es más pequeñito y este es más alto. En la parte de abajo nada más dice... Pues no, no dice ni siquiera que es un florero o algo. Nada más trae la dirección y el código de barras. Dice hecho en México. Eso sí dice, hecho en México. Y bueno, me traje dos. Es de crisón de cristal transparente. Este ha de medir unos 20 centímetros de alto. Yo creo que este unos 30, más o menos, 25. Y este también los quiero para hacer un centro de mesa. Para mi comedor. Así que bueno, vamos a esperar a ver si me queda. Porque la idea la tengo en la cabecita. Pero de ahí a la realidad, pues falta mucho. Así que ya esperemos que sí me quede. Y bueno, me traje estos dos floreritos de cristal. Luego me traje este cuadro. Que dice Love. Dice cuadro decorativo. Love, me voy a acercar a ver si lo ven bien por la luz. Se refleja un poco. Pero bueno, este es como de esa tela que es como para pintura. Como si fuera pintura al óleo. Algo así como una lonita. Y bueno, trae la L, un corazón, la V y la E. Me gustaron por los colores. Porque no se ven colores típicos. Si se dan cuenta, en mi video que les subí de las compras. Que dicen Walmart de organización y decoración. Que si no han visto ese video, se los dejo aquí abajito. Como link del video para que pasen y lo vean. En ese video les mostré que compré algunas cosas igual que voy a utilizar para la decoración del 14 de febrero. Pero no compré cosas en color rojo. A mi casi ese color como que no me convence mucho. Y menos para la decoración. Me gustan más los colores así neutros. Colores más tranquilitos. Por eso opté mejor por el color rosa. Y este tipo, vean. Este tipo de colores. Ya le quité el plástico. Este tipo de colores así cafecitos, neutros. Me gustan muchísimo. Así que bueno, me traje este cuadrito. En la parte de atrás trae como un clip. Para que lo colguemos. Y está súper súper bonita. Así que bueno, de este también me traje uno. Luego me traje este también que es un florerito. Aquí dice... Pues no, no dice nada más traer la etiqueta y el código de barras también. Dice amistad y diversión. Y bueno, me traje este que trae su yute. Y el yute está impreso. Aquí dice love you. Y trae unos corazoncitos. Trae la parte de aquí un lacito de yute. Con un moñito. Y está bien bonito. Me gustó muchísimo. Así que bueno, también me traje este. Hay muchísimos, muchísimos modelos a escoger. Para elegir para sus gustos. Dependiendo de los gustos de cada una. Los colores que quiera cada una decorar. Pues hay muchísima variedad. También me traje, chicas, este paquetito de velas. Dice velas de té. Contienen 16 piezas de 10 gramos cada una. Son pequeñitas. Son chiquitas, pero vean. Tiene la parte de atrás metal. Y en la parte del frente, pues es una velita como color beige. Color cremita. Estas las quiero utilizar igual para alguna decoración. Para el centro de mesa que tengo la idea en la cabeza. Yo espero que me salga. Así que bueno, compré este paquetito. Con 16 velitas. También me traje este que es un portarretrato. Nada más que le quité la parte de aquí de donde se coloca la fotografía. Porque quería ver si lo que tenía era vidrio. Pero ya me di cuenta que no. Que es como un acetato. Y este venía así. Miren, se lo voy a poner otra vez para que lo vean. Pero este venía así. Es un portarretrato que dice la palabra LOV. En letras blancas. Es de plástico. Y bueno, si le quitamos el este, que es lo que quería ver. Pero no es simplemente plástico. Con una hoja de papel. Y el cartón. Eso es todo. Así que bueno. Pues este fue otra cosita que compré. Me gustó mucho. Hasta así, miren. Quitándole la parte para la fotografía. Creo que así se ve muy bonito. Luce bastante bonito. Y me gustó que es en color blanco. Así que bueno, me traje este. También ahí de Gualdos me traje estas. Estas son decoraciones. Varitas decorativas de corazón. Y me traje el paquetito que trae cuatro. Son como de unicel. Miren, las voy a sacar. Así vienen las varitas. Miren. Con su alambrito. Y este es de unicel. Como forrado de tela de yute. Pero en color rosita. Y en la parte de abajo trae su listón. Igual de color rosita. Pero es un rosa clarito. Como un rosita bebé. Y trae su moñito. Y bueno, vienen cuatro en el paquete. Igual lo quiero para decorar. No sé, ya me las ingeniaré. Nosotros siempre nos ingeniamos. Pero bueno, me traje cuatro. El paquetito traía cuatro. Y vean, su varita es como de alambre. Pero muy finito. Que tú la puedes moldear. Así que bueno, me traje un paquetito de estos. También me traje este llavero. Que me gustó muchísimo. Vi en algunos videos también de otras chicas. Que han compartido. Que este llavero de metal. Hay en color dorado. Yo en el Waldo's que fui solamente lo vi en color plateado. Y me encantó. Dice la palabra love. Miren, los voy a abrir para que lo vean bien. Y no refleje la bolsita. Estás muy, muy bonito, chicas. De verdad que a mí me encantó. Vean. Tiene la palabra love. En color, este es en color plateado. Pero lo vi en otros videos. Les comento que en color dorado. Y dije, ay, cómo no llegó a mi Waldo's en color dorado. Pero bueno, este no le pide nada. Tampoco está hermoso. Así que me lo compré. Y bueno, este lo quiero para mis llaves. Ya hacía falta cambiar el llavero. Así que ese está muy, muy bonito. Y también me traje un llaverito. Luego me traje también unos chocolates. Estos son chocolates. Son en forma de corazón. Y están como corrados con una... Su envoltura es rosa clarito con corazoncitos rojos. Están muy, muy bonitos. Igual los quiero para decorar. Y ustedes saben que a mí, pues, el chocolate me gusta mucho. Así que no creo que duren mucho aquí en la casa. Pero bueno. Me traje un paquetito de chocolates. También me traje estas velitas. Que son unas velas LED en forma de corazón. Vean, son estas. De estas había así en forma de corazón. También había circulares. Había rojas y había rosas. Yo decidí traerme las rosas en forma de corazón. Y vamos a abrirlas. Vean, en la parte de aquí trae su botoncito para que prendan. Y ahí está. Vean qué bonita se ve la vela. Creo que en casa, cuando tenemos niños, esta es una súper buena opción. Utilizar velas LED. Porque a mí se me da miedo, chicas, prender una vela real. Tengo una que adquirí en Walmart que está preciosa. Pero la tengo en una repisita en alto. Porque con mi bebé me da miedo. Hasta con mis hijos grandes me da miedo. Entonces prefiero así estas velitas LED. Aparte de que se ven preciosas. Y bueno, trae el paquetito. Trae dos velitas. Y todas están cubiertas como con diamantina. Se ven bien, bien bonitas. Así que bueno, esta creo que fue una muy buena compra. Me gustaron mucho. Y me compré un paquetito de velitas. Ya por último, me compré este. Que son unos identificadores. Y de este trae seis. Estos los compré en el área, los encontré en el área de papelería. Y me gustaron. Son como clips de madera. Bueno, de hecho es un clip de madera. Como si trajeran un pizarroncito. Vean. Ahí le podemos escribir ya sea con alguna pluma blanca o con corrector de pluma. Para poner algún título o algo así. Y tiene su pincita de madera en la parte de atrás. Y me gustaron mucho. Se ven muy coquetas. Son chiquitas. Miren, les voy a hacer la proporción de mi mano. Son pequeñitas. Pero se ven muy bonitas. Yo creo que han de ser de unos tres centímetros por uno y medio más o menos. Porque son pequeñitas. Pero se ven bien bonitas, bien coquetas. Así que me compré un paquetito de estos pizarroncitos. Y bueno, estas fueron mis compras de Gualdos. Yo espero que les haya gustado este videíto. No olvides dejarme unos deditos arriba. Y ya muy pronto te voy a traer los videítos de los toquecitos que le voy a dar a la casa. Con decoraciones del 14 de febrero. Del Día del Amor y la Vistad. Así que espera esos videítos. Te mando muchas, muchas bendiciones. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. ¡Gracias!